Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Dinero Fácil. En las últimas semanas del canal estuvimos hablando sobre la compra de dólares y cómo podría servir esta estrategia para nuestros ahorros durante la crisis. Recomendamos para la gente que no sabe invertir en la bolsa la compra de dólares. Obviamente si sos una persona muy desconfiada de los bancos, como muy desconfiada del gobierno y no querés que toquen tus ahorros, yo siempre te voy a recomendar que los tengas en tu mano. Ahora, ¿es lo mejor esto? Depende. Si vos no vas a poder dormir tranquilo, si no los tenés con vos, sí, es lo mejor. Ahora, si vos lo que querés es que tu dinero no pierda ningún tipo de valor en el tiempo, lo más conveniente es invertirlo, ya sea en algo muy conservador, en algo moderado o en algo agresivo. A largo plazo siempre va a ser más rentable que haberlo tenido quieto el dinero. Bueno, este video que vamos a hacer ahora es más que nada dedicado para la gente que no quiere tener el dinero en su casa, pero tampoco quiere tenerlo en el banco directo, sino que quiere invertirlo y que esos dólares no pierdan valor. Porque como ya saben, los dólares también se devalúan a un plazo muchísimo más largo que como se devalúa el peso argentino, pero de igual manera tienen su devaluación. Ahora, en este video solo vamos a tratar dos fondos comunes de inversión que son los más conocidos. Vamos a también ponerlo uno de cada uno, uno de invertir online y otro de bull market. ¿Por qué elijo estos dos brokers? Porque son los que más usan ustedes y no voy a andar recomendando un fondo que no van a utilizar encima en plena crisis. Porque sabemos que está hasta muy complicado poder obtener nuestros dólares a la mano porque están los bancos cerrados y etcétera, que ojalá dentro de poca lo habiliten. Menos te voy a hacer abrir otra cuenta en otro broker para que tengas que fondearlo y todo lo demás. Entonces vamos a dar un fondo común conservador en cada uno de los dos brokers más utilizados por ustedes. Muchos ya sabrán a cuál me refiero en invertir online y estamos hablando del AdCap Renta Dólar. Que tuvo una baja un poquito fuerte para ser conservador en lo que sería el mes de marzo, pero de igual manera tuvo una caída mucho menor comparado con lo que serían otros activos como fondos un poco más agresivos. Igualmente recuerden que después de estas caídas en los fondos conservadores y moderados, las recuperaciones son bastante rápidas. Entonces tratemos de enganchar esas recuperaciones para sacar un rendimiento mejor. Vemos directamente que un fondo que prácticamente da 0,01 o 0,02 cada 2 o 3 días ahora está rindiendo casi un 0,10. Hasta estaría rindiendo lo mismo que algunos fondos en pesos. Eso es por la recuperación que pega luego de la caída. Este es un fondo, la verdad que bastante conservador, que tiene un plazo de liquidación de 48 horas hábiles, con una inversión mínima desde 1 dólar. En invertir online creo que lo podemos invertir desde 5 dólares. Es muy sencillo y podemos observar que tiene dinero líquido en el banco Comafi, en el banco de Nueva York. También podemos ver que la composición de la cartera está mayormente formada por lo que serían muchos bonos, tanto de Chile como Brasil y también Estados Unidos. Todos estos son títulos de deuda en dólar estadounidense, porque a este fondo obviamente nos suscribimos en dólares. Después abajo vemos un título de deuda en real de Brasil. Así que bueno, en la opción de invertir online encontramos el adcap rentado, la clase D, que serviría para lo que podría ser esta crisis de estos meses de Argentina, porque directamente no tiene ningún papel argentino en su composición. Luego por el lado de Bull Market encontramos el Galileo Income clase A, que pasó exactamente lo mismo. En marzo cayó un poco, la recuperación es un poco más fuerte y el rendimiento del último día fue hasta 0.27.4, que es bastante atractivo. De vuelta, la inversión mínima puede ser variada. Acá dices desde 1 dólar, pero tendríamos que ver en Bull Market a partir de cuánto es. No recuerdo bien si 100 dólares o 1000 dólares. Les aconsejo que si tienen poca cantidad de dólares, ni siquiera los pongan a invertir, porque la ganancia va a ser minúscula. Pero obviamente la decisión siempre está en ustedes. Podemos ver que este fondo también está compuesto con liquidez en lo que sería el banco Eurocreder Lutz y un poco en banco Comafi. Después bueno, lo mismo que el anterior, bonos de Brasil, de Chile y de Estados Unidos. Podemos ver un poco más por el lado de Chile en esta parte. Y después bueno, vemos un pequeño porcentaje en un vehículo de inversión colectiva en Irlanda, que es un fondo común de inversión en el Deutsche Manage Doll. De igual manera la proporción para ese instrumento es muy bajo, pero de igual manera impacta. Vemos que el plazo de liquidación son 48 horas y la moneda obviamente es en dólares. Tengan en cuenta que si quieren sacar un rendimiento positivo en estos fondos, los plazos son medianos. ¿A qué se refiere esto? Que para que tengas una renta no 100% asegurada, pero casi seguro, positiva, tenés que esperar más o menos entre uno o dos años. De igual manera este plazo no es obligatorio. Pueden pasar dos meses y que te haya dado un rendimiento súper excelente, entonces vos retirás tu dinero y listo. Este horizonte que ellos te dicen de plazo mediano es más que nada para la gente que quiere poner su dinero por un año. Entonces de esa manera se aseguran que no van a tener la mala suerte de que justo entraron cuando cayó de golpe y después tardó en recuperar todo lo que había perdido. En un plazo mediano seguramente salgas con ganancias. Espero que este video te haya gustado, si es así por favor deja un me gusta, un comentario, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito que ya casi somos 42.000. Si conoces a alguien que le sirve a este video, al lado del me gusta y no me gusta tenés un botón para compartirlo en cualquier red social. Y si todavía no me seguís en Instagram, seguime que estamos muy cerca de alcanzar los 10.000 seguidores. Espero que tengas un excelente día. Hasta luego.